Vamos a ver qué onda el trailer, muchachos, a ver qué nos depara el FIFA 23, a ver, a ver, reacciones al trailer Fútbol femenino, vamos a entrar en el mundial Estadios, City de PSG Muchachos, Luis Darwin Viene Sam Kerr, leading the Chelsea at the time Sam Kerr Sends it in, Horvath, a pure strike Let's go pitch side, where Alex Scott can tell us more Wow, now we see Hype for Motion 2 in action More animations than ever before, and more realism every time you step onto the pitch Now we see the new What new skill, independent, independent, in this area of the ball? Look at the intensity building here What's up? The elastic Hmm The three fingers It's incredible calmness under pressure Oh, a crunching challenge Well, that's new That's real No, the free shot that they put down Abajo, ¿saldrá? It feels like there's more goals coming in this one Oh, Silky from Vinicius Opa, ¿eso es uno aquí? This part dribbling from Son, weaving into space This se ve diferente A ver, World Cup What were you thinking, only one World Cup? That's got everyone in a celebratory mood We're into the final moments now What else do they have up their sleeves? And it comes to care And right in stoppage time Hold on What can you get up to here? Mbappé He's in Stewart Mbappé Mbappé From the first frame to the dying embers It's football everywhere Welcome to the World Games Welcome to FIFA 23 Well, there it is There it is There it is It's good from the trailer No me No, I don't see anything What can we get in the clean? It's a trailer What can we get in the clean? I don't know what we can get in the clean? I think it's always better De lo que siempre fue, ¿no? Siempre año tras año maneja algo diferente Pero ¿Qué información vemos? Distinta Estadios, puede haber algo nuevo que ya no conozca Afición Mujeres Eso se sabe Que va a estar Quizás alguien que le preste atención más a las caras A las formas No sé, al pelo de Haaland Las nuevas skins no vi Haaland Haaland, ¿qué tiene? Haaland tiene un nuevo pelito, ¿no? Haaland 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 Creo que no se ve nada nuevo, ¿no? No se ve para Hace la vuelta Esta me parece Este Esto es nuevo skill, ¿no? Es el heel to heel Con Con un ball roll Tiros Barridas Esto ya estaba Maximil Dañitos La cancha de hielo rojo Esta es una elástica Común Tranquila Centro de tres dedos, ¿eh? Y el arquero yendo a buscar casi Mirando a su arco, ¿eh? Alisson Becker Esto me llama la atención Está como más ¿Puede ser que está en más verde el pasto? ¿Eh? O sea, está Hay algo como que Se me hace muy Muy FIFA de antes Está el pasto distinto Se lo ve más lindo el pasto ¿Puede ser? ¿Qué opinan ustedes? Me gusta el pasto igual, ¿eh? Me gusta el pasto No No me disgusta El pasto de ahora no me gusta mucho Pero este lo veo Lo veo lindo Más arcade Más fútbol Más verde Lo veo con un tono más verde ¿No? Se lo ve más lindo el pasto Si esto Esto es gameplay Esto es gameplay Esto estar Esto será Esto vendrá del ¿No? Esto vendrá así en el juego Supongo Que te dice la distancia Inside Fútbol Mirá Esto cambia ¿Eh? Esto es lo mismo De los efectos Que teníamos antes ¿No? Y te dirá algo ¿No? Acá es la elección De cómo uno va A disparar el tiro ¿No? Te dice la información Está bueno Esto me gusta ¿Eh? Esto me gusta Mirá los Los goles esperados La distancia al metro Me gusta Esto es futurista Como si tuviésemos La máscara De alguien futurista Que le tira toda la información Me gusta ¿Eh? Y el detalle El detalle De ¿No? La jugadora Que se tira Ahí abajo Al gusanito ¿Eh? Imagino que será una elección ¿No? Festejos Estas A ver Acá hay Skill nuevo Esto es skill nuevo Este es el Skill de Son Es el que pusieron ahora Este La de Vinny Es una nuevita Creo que hay dos Skill nuevas La de Joao Félix Y la de Vinny Y la de Vinny Tiene a todos En un momento celebratorio Estamos en los momentos finales ¿Qué más tienen en sus espaldas? Y aquí viene a Kev Pasé de reunión De espalda Y justo en stoppage time ¿Qué es Kylian up to here? Mbappé Creo que acá termina ¿No? Esto no hay nada nuevo Es una finta Un amague de tiro Mbappé Y el remate Mbappé Bueno Muy poquito de FIFA Muy poquito O sea Muy poquito dato ¿No? No veo mucho más Más información Hay pre-order A ver ¿Qué hay en pre-order? ¿Qué se ve? Ok Con el EA Play 10% menos Play 4 y Play 5 Más bonificación Por tiempo Limitado Esto es hasta el ¿Hasta cuándo es? A ver Antes del 21 de agosto Hay un mes Recibe bonificación Por ítem De jugador El 11 de noviembre El 11 de noviembre Tenían el jugador Este 4600 FIFA Points Tres días de acceso De acceso anticipado El 27 de septiembre La salida es el 30 de septiembre Los prometedores salen el 30 de septiembre Por supuesto Jugador de equipo de la semana Uno Intranferible Mbappé 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 Por préstamo Cinco partidos Elección de Jugador Embajador de fút Che Bastantes cosas Y un talento En modo carrera A ver A ver Que dice Vivirás más Toda la emoción Y realismo Del deporte En las canchas El avance De tecnología Y por Mojón 2 ¿Dónde está? Las dos Y bueno Solo está disponible En el Playstation 5 Que está potenciada Con el doble De capturas De movimientos En el mundo real Para crear Animaciones Bueno Vamos a ver Que tanto es eso Compite en la Copa Mundial Masculina y Femenil Los terrenos de fútbol Más importantes del mundo Que estarán disponibles En el fútbol Durante la temporada Juega con equipos femenines Por primera vez Que contienen Con animaciones exclusivas De Hypermotion 2 Y enfrenta A cualquiera De tus amigos Gracias al cosplay Al crossplay No al cosplay Al crossplay ¿Eh? Al crossplay Atención ¿Disfruta una nueva Forma de jugar Y crear la plantilla De tus sueños Con momentos de fút Y un sistema De química Renovado ¿Eh? El sistema de química O haz realidad De tus sueños Futurísticos En el modo carrera Mientras define Tu personalidad Como futbolista O te conviertes En una de las figuras Más importantes De la decisión técnica Bueno Y esto es Creo que no tenemos Más nada De información Que pudiéramos sacar Pero este es el valor ¿A precio argentino? A precio argentino Si tuviésemos E-Play E-Play Que serían unos 90 dólares Habría que ver cuánto está El precio oficial hoy 135.7 135.7 Sería 90 por 135.7 Por El 75% 1.75 Que es el total De impuestos Se hacen 21.300 21.300 ¿Sí? 21.400 Básicamente 21.400 pesos Con el descuento ¿No? Si tenés que comprarlo A 100 Son Exactamente 23.750 pesos Está bastante Precio a julio Claramente Porque esto se puede ir ¿No? En realidad No sé si ¿Cuándo es que entra La compra? Si haces el preorden Si haces la preorden No sé En qué momento Ingresan la tarjeta O sea Porque Me ha pasado Por ejemplo Uno me ha entrado Lo hice en agosto Y me ha entrado En septiembre recién No sé Raro No sé cómo maneja eso Pero bueno No sé No tenemos más Más info Y FIFA 23 A ver Watch trailer A ver acá Esto A ver si Vemos Los nuevos Los nuevos Ah Está todo en el trailer Necesito texto Crossplay A ver Ah Mirá Uh Esto no lo habíamos visto Che Miren esto Uh Está interesante A ver No lo había visto El pitch note Debe ser nuevo Crossplay FIFA 22 Amistosos online Y también Temporadas online Che Esto lo podemos Pasar a español Directamente Así no me tengo Que poner a traducir Traducir al español Ahí está Después de la prueba De juego cruzado En FIFA 22 Para amistosos en niña Y temor en niña Estamos ampliando La disponibilidad De juego cruzado A más modos FIFA 23 Nunca me enteré De lo del Del cross De amistosos Bah Creo que nunca jugué Amistosos En FIFA 23 El juego cruzado Estará disponible Para jugar En la misma generación De plataformas Es decir Play 5 Con Play 5 Ah no Play 5 Xbox Series Xbox Series Esta día Y PC Es un montón Atención Que esto es un buen dato Para la gente Que juega en PC La gente Que juega en PC Ahora se va a empezar A medir Con gente De consola Y con más gente Porque si antes Tardaban para buscar Y bueno Nosotros los de Play 5 También Tardábamos Y los de Xbox Me imagino que también En un momento ¿Se acuerdan Cuando jugaba en Xbox? Que no había mucha gente Esto del cross Está Espectacular La verdad Es lo mejor Que nos puede venir Porque Yo creo que Incluso A día de hoy No nos faltaría Un tipo para jugar Estaríamos encontrando Todo el tiempo Y sería mucho más variado Que la gente Que te encontrás Eso está bueno El juego está disponible En Food Division Rivals Salvo Co-op Food Champions Online Draft Buenísimo Amistosos Online De foot Jugar con amigos También De foot Amistosos Online De equipos Y el modo De juego competitivo De la Bundesliga Virtual Que solamente Residen para Alemania Mira Va a haber un modo Aparte Que lo va a tener Solamente Alemania Está la verdad Inicialmente Para todos los jugadores Que inician FIFA 23 Por primera vez Siempre con la configuración Del nivel de la plataforma No lo permita Se puede cancelar En cualquier momento Ok Los modos Que emparejan A los jugadores Como Pro Clubs No contarán Con el juego cruzado Bueno Entonces Acá está El gráfico Que nos dice Como comparten Play 5 Xbox Series Y estaría IPC No Esto es Matchmaking Esto es Esto que es Contra amigos Amistosos Y Perfecto Bueno Bien Y después Comparten Play 4 Y Xbox One Todo esto Lo que veníamos hablando Con esta Verás Múltiples Agrupaciones Del mercado De transferencias De foot Y compartiremos Más información Respecto Más adelante En este artículo Claro Porque Cómo va a cambiar El tradeo Va a cambiar Un montón El tradeo Estamos Filiando Un nuevo Widget Social Llamado Vaya Social Ayudará A cerrar La brecha Entre plataformas Para el juego Cruzado Y también Permitirá A los jugadores Una mayor facilidad De acceso Al encontrar Agregar Y jugar Con sus amigos Ok Mercado De fichajes De foot Con la incorporación Del juego Del crossplay El mercado De transferencias Se ampliará Para incluir La funcionalidad Multiplataforma Es decir Va a ser solamente Un solo mercado Lo cual Va a estar interesante Un solo mercado Se combinará Dentro De grupos De plataformas Con la excepción De pc Ok Entonces no Que seguirán teniendo Su propio mercado De transferencias Separado Claro pc Que está en lo chino Que está lleno De bugardo PC lo dejan afuera Lo dejan afuera Lo dejan afuera Del mercado Entonces lo que van a compartir Es play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series Y estadía Terrible Che Y vuelve el top 200 Tablas de clasificación De foot Con el juego Cruzado Llegarán Actualizaciones A las tablas De clasificación De foot Con la implementación Del crossplay Elite top 200 También tendrá Una tabla De clasificación Mundial Solo puede Ver esta tabla De clasificación Mientras Tiene habilitado El juego Cruzado Y podes ver De que Plataforma es Che Me gusta esto También Me gusta que haya Una especie De tabla Porque esto No A A A A incentiva Que todo el mundo Se quiera ver ahí No Diga Che Yo tengo chance Porque siempre me aparece Alguien Che Yo creo que tengo chances Para competir Y esto Como puedo hacer Y bueno Empezá por ahí Si te ves ahí arriba Capaz que Sos buenísimo Dentro de Rival Los jugadores Que optaron Por no participar Del juego Cruzado Seguirán viendo La tabla De clasificación Elite Con la misma Vista de plataforma Que aparecía En FIFA 22 Ahí está Ten en cuenta Que todas las capturas Son para fines Informativos Clasificación de clubes La misma regla Numerada por la tabla De clasificación De clasificación También se aplicará A la tabla De clasificación De clubes Pro Debe ser ¿No? Ah no El valor de clasificación Nada que ver De foot Supongo que es esto ¿Cómo puedo hacer Para volver Atrás La traducción Ahí está Club value El valor del club Exactamente Squad battle Lo mismo ¿No? Top 200 Ah Se ha removido El top 200 El EA social Es como El de Está bien El EA social Va a ser Una especie De lo que es Este Epic ¿No? Que uno aprieta El botón del medio Y se abre Una pantallita El widget El widget En play 5 Que ya lo tiene Epic Bueno Lo va a tener EA Ahora Con los amigos Únicos Para esa plataforma Como lo tiene Epic ¿No? ¿Qué hay acá? Participar o no Participar en el juego Cruzado Fíjate 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 ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es este video? Claramente Los que no actúen No activen El juego Cruzado El crossplay No van a Van a tardar Más en encontrar EA Anti-cheat Con el fin De promover La experiencia Positiva Se ve Especialmente Cuando está El juego Cruzado Estamos introduciendo Medidas Anti-trampa Adicionales En la versión Para PC Atención El EA Anti-cheat Se les arma La podrida A play Se les arma La podrida A play Bueno Pitch note What's coming on 27 de julio La semana que viene Los nuevos Las nuevas Características De Del gameplay El jueves El jueves El Va a ser miércoles Miércoles 27 Lo mismo Que Hypermotion 2 Modo carrera Agosto Primero Matchday Experience El 5 Proclubs El 8 Y Ultimate Team El último Es el 11 De agosto Señoras y señores Lo último Que se ve Que es lo que más Estamos interesados Todos Es en el Ultimate Team ¿No? Héroes Fíjense Atención Yaya Touré Parque Jun Parque Jun Y Carvalho Los foot Héroes A ver si me dice más Che ¿Qué más tenemos? Yaya Touré Impecable Che Yaya Touré De la Premier Los tres Parque Jun Y Carvalho Pensé que había más ¿Para qué me tirás Acá? Pero bueno Ahí están Che Las cartitas Están buenas Están buenas Los footy heroes Los footy heroes Que talco Los footy heroes Que bárbaro ¿Eh? Yaya Touré Es el que más Me acuerdo De haber jugado Con Parque Jun Cuando estaba Con Rubin Y con todo eso ¿No? Claro Con Tevez Había un Anderson ¿Eh? Los footy heroes Ahora estos Estos O sea Cambian Los Los héroes Cambian De carta Son los del mundial Estos Eso es lo que no dice O no lo dice bien O no lo estoy traduciendo bien Con Expresiones de foot Heroes Ah Por cada Está bien Estos son los del mundial Está bien Dice Cada héroe De FIFA 23 Que esté en el juego Va a tener Un especial De FIFA De Copa del mundo Versión Por eso están Por eso están así O sea Van a ser héroes Pero también Cada héroe Va a tener Una versión De copa del mundo No sé por qué Será para Para jugar con No sé cómo Bueno Vamos a ver después Los detalles Pero supongo que Podremos hacer Un montón de cosas Un montón de cosas Bueno bien O sea Poca información Pero tranca